muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a darle un jueguecillo de astasias soft vamos a darle a sofilla un jueguecillo sofilla and the ashen clan es un jueguecito que está creo más o menos 8 euros y medio 8 euros por ahí tiene platino en play 5 y en play 4 por lo tanto se puede conseguir dos platinos y nada vamos al lío un platino que no puedo decir ahora mismo todavía tiempo vale porque porque todavía no lo he terminado 100% ya que lo estoy grabando directamente sobre la marcha pero va a durar básicamente lo que dure el vídeo vale probablemente habrá algún algún logro trofeo que no se termine pero simplemente con volver al nivel 1 o al capítulo 1 y hacerlo será forma hermanas y demás son varias cositas que ahora os voy a ir comentando voy a bajar un poquito el audio vale ya que no es relevante y vamos vamos al lío vamos a ver cuánto tiempo tardamos básicamente hay uno que es terminar con el capítulo 1 terminar con el capítulo 2 y terminar con el capítulo 3 son capítulos bastante largos en fin no que no parece que puede parecer una tontería pero no lo son en la equis saltamos en el cuadrado disparamos nos agachamos para abajo y poco más vale simplemente vamos para delante aquí este principio es el tutorial tenemos doble salto y no nos confiemos porque podemos caernos y aquí bajamos ya la equis bajamos ya la equis y listo vale vale vamos esta primera parte de esa rápida veis lo que digo no confiar porque porque os caéis y el respawn es decir el respawn eo me voy a centrar y el respawn eo no está relativamente cerca vale hay que tener cuidado con eso voy a ponerme serio es que yo ya he estado jugando en la versión de play 4 para probar que había había los dos aquí estamos hay que tener cuidado vale el maná se gasta en los disparos pero lo ideal es que los pegue algún toque siempre vale y siempre con un poquito de vida tocada ahora lo voy a explicar por qué porque los enemigos van a ir soltando los enemigos van a ir soltando opciones y estas opciones hay que cogerlas hay que matar a bastantes enemigos y hay que ir farmeando opciones porque creo que hay que llegar a coger incluso hasta 150 vale y así suelta pociones de vida y porciones de maná que el maná es lo que se utiliza para disparar que si veis arriba a la izquierda se va regenerando así que si nos quita un poquito de vida no nos preocupamos porque ya os digo esta vez me están soltando menos ojo el otro día cuando lo estuve probando y tal me soltaban bastantes mira ya hay una veis ahora me acabo de soltar uno de vida tengo que farmearlo tío ahora a ver puedo coger esta tío vale hay que tener cuidado porque os podéis chocar con la con la superficie de arriba y os cae y vale y aquí pasa igual venga vamos rápido hay que conseguir también creo que son 6 hay que conseguir también creo que son 6 voy a poner el audio un poquito más fuerte hombre para que podáis escuchar vamos a matar a ese vale hay que farmear también pinturas vale o como lo llamen ellos que son cuadros vale imágenes que se van a ir cogiendo que yo creo no lo he podido comprobar todo pero yo creo que se van a ir son parte de la historia también vale intentar matar todos los enemigos que podáis ya que nos va a hacer falta el farmejito voy a saltar hay que tener cuidado porque tarda mucho en tirar vale hay que jugar tranquilo eh no no penséis que no pasa nada ciudad ya os digo no sé si tengo que ir arriba si arriba hay maná hay pociones casi la lío aunque estos enemigos suelten en el suelo las pociones no importa vale hay que farmear muertes de enemigos para conseguir otro trofeo que probablemente antes de que terminemos en el capítulo 1 tengamos vale vale ahí sí cuidado hay que pulsar el botón bien que nos quedamos ahí fritos vale aquí abajo ni nada no verdad esta parte la conozco porque esta parte ya la hice vale aquí hay cosas vale ya os digo si farmeáis pronto las pociones me caigo compadre si farmeáis pronto las pociones pues ya tenéis algo ganado vale no recuerdo la cantidad si eran 150 o 300 mira tenemos aquí el primero vale que es matar a 25 enemigos vale dentro de no mucho nos saldrá la de la de maná vale la de las pociones porque además sueltan de 2 en 2 es lo bueno vale aquí hay que ir para adelante para activar la esfera vale vale esto listo aquí abajo podríamos venga seguimos next vale ahora activamos esto y el camino de atrás se habilita y la flecha ha cambiado vale vale perfecto activar eso hay que fijarse bien en las flechas activarse eso se ha activado esto es como bueno es como no es que parece plataformero puro y duro vale vale cuidado porque os podéis chocar eh con las la cabeza con las plataformas eh vale seguimos este parece más tocho pero muere de 2 que no entiendo si eso es un un error porque este por ejemplo muere de 3 y para mi el rojo me parece más tocho vale vale vamos para adelante hay que seguir las flechitas vale ahí abajo como se llegaba tío por aquí abajo hola pero por qué me caigo hermano bueno no pasa nada ya digo si morimos no preocuparos es decir no es un juego que requiera mucha dificultad bueno además si morís el contador de enemigos el contador de enemigos se van matando sigue así que yo creo que nos va a venir bien si alguna otra vez nos caemos no preocuparnos vamos a ver ahí está y se ha habilitado lo de arriba en breve tendremos ya el primero de ahí está de las pociones veis colecciona 50 maná o vida pociones vale que se va a hacer sí o sí y si no lo es muy malas pues toca toca repetir algún capítulo y sin más no no hay problema por eso pero bueno creo por el tiempo que llevo por lo poco que he jugado caen bastante vale caen bastante pociones y yo creo que vamos a poder hacerla y además los capítulos son también bastante largo que no son capítulos a lo mejor cortitos vamos hostia primero arriba vamos 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 hay que coger de nuevo la vuelta para atrás así que no me preocupa podemos matar después lo que nos queda hay que tener cuidado porque vale perfecto vamos a ver aquí si bajamos ya si bajamos ya ok vale aquí hay que ir por aquí donde hemos estado antes y ahora se habilitará a ver no quiero morirme y ahora se habilitará el camino a la izquierda creo recordar o no si aquí arriba ok seguimos vale hay que habilitar otro hay que habilitar otro hay que habilitar otro otra bola vale cuidado porque damos con el techo vale perfecto ok vámonos vamos vamos eh por qué sigue la flecha para abajo tío eh no no puede ser esa flecha se ha quedado ahí rayada eh por arriba puedo ir ok puedo ir por arriba si si no pero por arriba será después si hay que habilitar eso vale no pasa nada vale veis aquí hay muchos enemigos que no hay problema por eso no el farmeo el farmeo de vale el farmeo de de maná es es importante no os preocupéis que no va a haber mayor problema a la hora de conseguir eso seguro vale hay que tener cuidado que creo que el respawn es bastante atrás y no queremos liar la verdad aquí hay que hacer casi un salto de ferio vale llegamos eh pensaba que ya cambiaba esto de zona tío ahí abajo había algo pero no me preocupa porque probablemente vale vale mira veis todavía estamos en el capítulo 1 pero capítulo 1 nivel 7 es decir es que capítulo 1 tiene muchísimos niveles luego aparte yo imagino que todos los que todos los capítulos le pasarán igual vale ahora es cuando empieza el farmeito de las imágenes aquí está la primera imagen vale esta imagen ahora se queda guardada que después la enseñaré aquí creo que no había problema de caerse recordad seguimos matando a enemigos vale vale seguimos estos ya son mucho más tocho pero igualmente igualmente tenemos que matarlos tenemos que tenemos que seguir consiguiendo los trofeos de eliminar enemigos la banda sonora chula en plan mago eh ese bicho no suele soltar más nada por lo menos todavía no va a soltar a mi nunca venga te reviento venga me lio vale de gathrek consigue 100 porciones de manaj y ya tenemos el 20% del trofeo del total vale no no me he caído pero ahí arriba porque he distraído esto de una poción de maná tío que coraje loco me he caído porque me he distraído ahí con la poción de maná tío y mira que me da igual coger esas pociones de maná porque sé que voy sobrado tío vamos a ir tranquilo vale sin prisa vamos a ir tranquilo vale sin prisa si si parece que este nunca suelta parece que este nunca suelta ningún tipo de pociones oh perdón vale seguimos perfecto ahora tranquilo que es cuando podemos liarla vamos a pasar de este que uno más que uno menos no nos va a importar vamos a ver ahora sí yo paso de ese a ver que hago ahora vale era por la izquierda tío vale 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 vamos a estar pendiente ahora vale perfecto es ir por la izquierda ¿no? sí ok hemos llegado bien se nos gasta el maná vale hay que tener cuidado y regenerarlo este es muy pesado tío claro luego suelta buenas pociones pero es muy pesado de matar demasiado golpe ¡eh! si he cogido la vida ¡falso! uno más uno más no uno más no dos ¿cuántos son? seis tío he pesado a ver el loco vale aquí arriba hay aquí arriba hay flores perfecto vale aquí también si los enemigos lo ven muy complicado pasamos de ellos ¿vale? no vamos a complicarnos la vida por matar a uno que vamos a tener de sobra aquí mismo nos acaba de saltar otro que es matar a 100 enemigos aquí tenemos otra imagen ¿vale? la segunda imagen y no podemos seguir por aquí tengo que ir creo que eso hacia abajo si creo que era hacia abajo vale WTF? como me he pinchado tío veis lo que digo hay que tener cuidado porque el respawn es súper lejos voy a pasar de ti el respawn es súper lejos y nos confiamos porque relativamente es un juego fácil pero pero claro si morimos en una zona en la que el respawn es súper atrás estamos jodidos tenemos que repetir muchísimo y se puede alargar en varios minutos conseguir el platino así que vamos a tener cuidado y no vamos a confiarnos deberíamos de jugar lo que pasa es que es el típico juego que te incita a confiarte pero claro este respawn es súper atrás este respawn es muy atrás me voy a arriesgar aquí vale porque así no pierdo voy a matar a estos que sé que me dan pociones y así recupero un poquito la vida no sé si me guarda si me guarda el libro la pintura voy a confirmarlo vale ya hay que ir por si acaso vale por si acaso vamos a ir porque me da a mí que el respawn lo guarda y cuidado con el techo tío que el techo son pinchos vale loco el techo son fucking pinchos y nos lo jugamos tío mejor que me mate o que me quite vida el bicho ese a que el techo nos pegue un pinchazo vale vamos a intentar matarlo porque nos da dos pociones y además nos dan dos buenas pociones vale vale hay que tener cuidado con el techo vale ahí se ha colado un salto más porque de vez en cuando con el juego no sé por qué motivo y mira que los controles son relativamente buenos eh hola son saltos cómodos y demás venga ya se nos acaba el maná tío paso de esos dos vamos para adelante a ver si terminamos este primer capítulo no es que se hace eterno el primer capítulo eh llevamos 25 minutos bueno bueno aquí arriba esta posición no me vale absolutamente nada pero voy a seguir por aquí arriba porque cuando hay aquí algo es porque sirve vamos a ver no quiero caerme de free tío vale perfecto ya os digo si podéis saltaros algunos enemigos no hay problema porque probablemente lo acabaréis consiguiendo hay muchísimos enemigos si morís alguna que otra vez también vais a tener que repetir la muerte de enemigos es más antes de que acabemos el juego probablemente tengamos terminado los de los manás seguro y los de los enemigos probablemente también pero no sé decir porque vale vamos a tener cuidado de nuevo aquí con los os vale vamos a tener cuidado aquí con los techos no me fío ni un pelo vale me puedo tirar por aquí como me ha dado tío no sabía que me dejes loco que no tengo manás suficiente tío además los enemigos se sueltan vidas no sueltan maná como tal opciones de maná entonces hay que esperar y yo me estás dando mucho eh me estás quebreando con quédate la boca ya vale vamos a ir cargando el maná que creo que es 20 el tiro necesario ok aquí tenemos ya 150 de maná que yo creo que ya los de qué qué ha pasado ahí eh perfecto ya yo creo que esto vale aquí nos obliga un poco a vale si esto ahí no me fío ni un pelo que hay ahí abajo tío no me rayas eh voy bien de vida no me preocupa no voy a coger esa vale vamos a ver no sé si las imágenes eeeeh qué hago tío ah vale es que estaba arriba tío no se veía hay que esperar hay que esperar no puedo esperamos y listo pero no me las pupas eh vale listo hay que tener cuidado porque me da a mí que el respawn de esa zona también está lejos así que vamos a tener cuidado que me huele a mí a respawn lejos y no queremos sustos vale no queremos sustos vale ahí arriba ya hay otro camino no queremos sustos porque estamos en el capítulo 1 nivel 10 que no sé cuántos niveles tiene a ver si solo tiene 10 y hay algún tipo de boss o algo en fin vamos a descubrirlo ahora vale vale sí aquí podemos ir para abajo que me da a mí que sí vale aquí tenemos hunter 3 mata 150 enemigos ya tenemos la mitad de los ya tenemos ya tenemos creo ya tenemos creo vamos a confirmar vamos a confirmar una cosa porque así dejamos ya vale hay que matar hay que matar a 150 que ya lo tenemos hecho aunque todavía no me lo está marcando porque me está pisando el de la play 4 pero si se puede si se aquí arriba hay algo no hay algo tampoco no hay que subir por atrás ahí estamos vale ya creo que la zona La zona enemigos Vale Ahí la he liado yo un poco Vale, aquí tenemos otro Otra picture Aquí tenemos la primera, vale Desbloquea tres imágenes de la galería Perfecto Aquí hay algo atrás Sí, pero no, creo que nada es relevante Así que vamos adelante Seguimos con el capítulo 1 Nivel 12 Muchos niveles, tío Vale, ahora sí Parece que ya viene Lo que sería el boss del primer capítulo Vale, y marca ahí Tengo que ir para allá, ¿eso qué es? Ah, es que me dice que avance, ¿no? Me va a hacer algo, tío Me va a atacar, tiene pinta fea Tiene pinta rara, tío Tengo que enfrentar con él ahora, ¿vale? ¿No? ¿No? Ah, no Tengo que... ¿Ya está? ¿Me tengo que enfrentar a... ¿No me enfrento a nadie? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Vale, lo he matado porque necesitaba Coger vida Pero ya tengo hecho Vale Perfecto A este también lo he matado porque sé que suele soltar vida Ahí arriba puede que haya algo No sé si hay algún libro o algo Vale, no hay absolutamente nada No lo sé, tío ¿Por qué he subido aquí? ¿Por qué he subido aquí, señor? Vale Ahí hay dos Ya no solo hay una, tío Ahora hay dos Me mata, tío Hay que tener cuidado con eso, tío Hay que tener cuidado con esa piedra Voy a coger ahora por abajo para probar No me fío yo No me fío Voy a matar a este Eso no hay que la coja ahí Con los pinchos Sale cara la broma Vale Te marca para adelante Así que Ah, vale Ya sé, tío Ya sé Hay que Hay que Había que coger por donde yo estaba cogiendo Por aquí arriba Lo que no entiendo No entiendo por qué no me guarda aquí Es respawn, tío Esto no me gusta, tío No puedo, tío Vale Hay que guardar Hay que guardar Vale Ahora sí No, tío De hecho, el salto doble Uy, esta zona Esta zona es complicada, eh Ojo Esta zona es complicada Voy a pasar Quitan bastante vida, tío Voy a Matar a este Voy a matar a este Que suelen soltar Grandes Vale Por lo menos me pongo un poquito al día Con la vida Que no me fío Y a este también lo voy a matar Necesito Vale Me suelto solo mana, tío Ok Este me suelta de vida Perfecto A ver cómo hago eso, tío Porque La verdad Que es como lo estoy intentando Pero parece Que no estoy siendo capaz De coger el rollo ahí a ese salto Y mira que no es Hay que esperar Que eso se vaya para allá Sí, sí Es así Ahora sí Vale Tengo que subir, eh Vale Vale Me da igual que me dé Me da igual totalmente Que me dé Vale Aquí que hay Vale, aquí no hay nada Es por esta zona Sin más Perfecto Perfecto Y el problema de ahora Es que tengo que volver Para atrás Por donde he venido, tío Hostia Hostia que había siete ahí Vale Que espero que ahora No sea muy difícil Perfecto Vale Tengo que subir Para arriba igualmente Vale Voy a esperar sin prisas Porque si no la puedo liar Vale Perfecto Y básicamente Lo que hay que tener Es un poco de calma Y no es difícil Pero Ah, no puedo What the fuck Vale Vale Por aquí arriba Y ahora debe La piedra Efectivamente Debe de haberse Quitado Vale No Se hacen los capítulos Largos, tío No esperaba yo Que los capítulos Fueran a ser tan largos Necesito algún tipo De boho O algo Tengo que matar a este Si no No voy a poder saltar Por ahí Vale No falta nada Perfecto Muchas gracias What Lo salto De vez en cuando Coge ahí Una plataforma Un poco rara Habéis visto Que no he podido Hacer un doble salto Cogen como una zona Pítate de aquí Crack Ahora sí Vale Aquí puede que haya algo Efectivamente Para curarme de Las heridas del corazón Esto por aquí Y yo me caigo Y yo me caigo Me ha venido bien caerme Bueno No me ha venido Tan bien caerme Que solo había una poción Sin más Vale Este por aquí Esto listo Vamos a ver Vamos a ver Tengo miedo Vale Ahora sí Ahora sí Hostia Pues pega fuerte Tiene ataque Potente Tengo que esperar Ahora Tengo que tener cuidado Me mata Ojo Sí Sí Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale 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 Hostia What the fuck Me mató Estoy a uno Literal Era el último Menos mal Otra imagen ¿No? Sí Por favor Gracias Vale Capítulo Uno Completado Y ahora parece Que me da Un poder extra Vale Capítulo uno Completado Perfecto Pues hemos tardado En el primer capítulo 43 minutos Probablemente Probablemente El platino Vaya a ser De casi Tres horitas Quizás Casi Tres horitas Quizás Tengo ahí algo Voy a probar Botones Vale Al círculo Ahora Tiramos Tiramos Ahora Un triple Tiro Vamos a probarlo Que solo Con dos Lo reventamos Así que vamos a pasar Ya un poco Ahora ya De los enemigos Porque ya creo Que tenemos Todo hecho Simplemente Ahora es Buscar Imágenes Buscar imágenes Bueno Ojo Tengo que matar Enemigos Porque necesito Vida Que no me había Dado cuenta Pero ahora Solo tenemos Que buscar Imágenes Y pasarnos Los capítulos Sin más Vale Vamos a ver Pero que da mucho Los escenarios Al juego este Al goblin No recuerdo el nombre Goblin a Slash No recuerdo Tengo que matarlos Tío ya No me acuerdo Nunca Y tengo que matarlos Para que me dé Un poquito de pociones De pociones Vale Esta gente No va a dar pociones Lo que pasa Con vuestro rollo Tío Parece que esta gente No sueltan Pociones Tío Vamos a comprarlo Ahora mismo Tío No sueltan pociones Loco Pues Estoy frito De vida Eh Los entes No sueltan Pociones Vale A ver si este Uuuu Este pega muchísimo Y yo What the fuck Pega muchísimo Loco Vale Capítulo 2 Vale Pues vamos a intentar Vamos a intentar Utilizar Los tres tiros Si hacen falta Sin problemas Las plataformas Se caen Me va a disparar Y me dispara Tío Vale Pero me suelta Cosas No me sale rentable Tío Vale 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 Que me suelte Mana tío No me vale De nada Compadre Vale Vale Por lo menos Me estoy reponiendo Eso por aquí Perfecto Vale Vale Sueltan Muchas cositas Y eso Nos viene Genial Porque ya estamos Al 100% De todo Seguimos adelante Y la piñón Ya vamos A intentar Pasar Un poco De los enemigos Que ya Yo creo Que ya Estaría Y ya Lo que nos queda Básicamente Es Lo que nos queda Básicamente Es terminar El juego Vale Arriba Ok Eso se mueve ¿No? Sí What the fuck Casi Me muero Loco Hay que tener cuidado No hay que confiarse Lo he dicho ya Varias veces Pero Vale Hay como un doble nivel En esta zona Doble nivel Me refiero Uyuyuyuy Esto lo que ha soltado Tío Bueno Tengo 57 Tiros triple Que eso es bastante Bueno No me quiero Caer Casi la lío Ahí también Tirándome Hay que esperar Vale Ok Seguimos Let's go Ahí te quedas Creo que es un bug Lo que hay ahí Arriba ¿No? Eh Hola Algo raro Eso que es ¿Me mata? Que no quiero que me de eso Tío Me va a dar Claro Vale Es por ahí atrás Pero es que me da eso ¿Me mata? Vale Se me quita vida Que alguien me diga Cómo Llego yo A fucking ahí arriba Eh Hola Ahí hay una Hiper poción De esa Pero ¿De qué me vale? Tío Eh Me da a mí Que tengo que Me da a mí Que tengo que ir Por otro lugar Me da a mí Que tengo que ir Por otro lugar ¿Me dejas? Vale Vamos a ver Por aquí abajo Es que esto Esto está todo Quitado Tío Voy a ver Si hay algún lugar Vale Ahora sí puedo subir Creo Ahora creo que sí Si me deja claro No es el verde Tío ¿Cuál es? Está rayando Tío Tengo que ir Por atrás Ahí hay uno Verde Tío Vale Vale Y este ¿Qué hace? ¿Será aquí abajo? No entiendo Tío No sé ¿Qué debo hacer? Vale Es que aquí hay otro Otro tío Yo juraría Vale Yo juraría Que ya aquí Vale Vale Ahora sí Ahora sí Let's go Vale Perfecto Ahora sí 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 hay que buscar también las imágenes para el trofeo que por eso hay que desviarse, me desvio un poquito de la zona también por aquí para dónde tío no me fío voy a intentar seguir adelante arriba ah ya no me deja, ok encima me quita vida what the fuck encima me quita vida tío, qué grande vale esperemos que las pinturas restantes con las imágenes restantes que estén también en el camino de la historia y así no tengamos que vale vamos para adelante estamos en el nivel 6 vale más o menos tienen de 12 a 14 esto que es vale ilumina los ojos y vale perfecto, hay que hay que reponerse hay que reponerse de vida ahí hay pinchos abajo ¿no? sí vale seguimos con los pinchos esto hay que tener cuidado vale estoy casi full vida no me importa sigo por arriba ahí abajo hay una poción la cojo pero ahora no me quiero morir vale tengo 103 tío ahí está por fin vale estupendo tenemos otra imagen más mientras que vengan en el hilo de la historia es perfecto porque hay que conseguir hay que conseguir 6 y ya creo que tenemos por lo menos 4 no hay que conseguir 9 perdón hay que conseguir 9 y yo tengo ya 5 creo se ilumina se ilumina el rostro de la estatua cada vez que que terminamos una región vale estamos en el nivel 8 por ahí arriba no podemos mucha gente ahí arriba huele raro huele raro huele raro huele raro huele raro ¿me caigo? no perfecto uff No me he caído, pero vamos de mirar Vale Aquí nada, y aquí hay que Perfecto, hay que tener un poquito de calma, ¿vale? No hay que hacerlo en plan a lo loco ¿Me dejas? Gracias Uff, ahí me la he jugado al límite Ahí me la he jugado un poquitín Vale, otra picture, otra imagen Aquí estamos 73% ya de todos los trofeos Desbloquear 6 No me sale, pero parece que hay un problema Parece que hay un problema con el platino Que si me saltan los trofeos Pero no me está saltando ¿Esto qué es? Me está saltando ¡Oh! Un teletro exportado Me está saltando los trofeos, pero no me está saltando ¿Esto qué es? ¿Otra vez, tío? No sé qué pasáis Ah, vale, ha cambiado la región Está saltándome los trofeos, pero no me los está reconociendo Mi sistema de Playstation No sé si es porque antes empecé con Play 4 Para ir probando un poco Logros y demás Este rojo es un pesado, tío De cuidado ¿Me dejas ya, tío, o qué? Vale Seguimos Hostias Perfecto Perfecto Vale Vale, hay que irse para atrás De nuevo Vale, ahora para abajo ¿Eh, hola? ¿Y aquí qué hago ahora? ¿Eh, hola? ¿Eh, hola? ¿Eh, hola? ¿Cómo voy? Sí, mucho vete para allá Pero ¿cómo voy, crack? Eh... No entiendo nada, tío ¿Se me ha weado esto? ¿Eh, hola? ¿Eh, hola? ¿Eh, hola? ¿Eh, hola? ¿Se me ha bugueado? No me digas, tío Esta zona sí Creo que se me ha bugueado esta zona, tío No me... No me fastidies, tío Se ha bugueado Yo no puedo llegar ahí Es imposible que yo llegue ahí, tío ¿Cómo voy a llegar ahí saltando, colgado? Es imposible Güey Bueno, por lo menos me ha guardado la primera parte Pero es que... Es imposible, tío Es imposible, salvo que yo intente llegar por arriba Mira, ahí sí, ahí ya Hay que subir, tío No Tío, ¿me dejas? Oh, qué pesadilla Vale, por aquí sí Me da a mí que voy a tener que... Me da a mí que voy a tener que... Aunque sea el camino por ahí Voy a tener que hacer por arriba Porque no es lógico Vamos a ver ahora A ver si... Soy capaz Tiene que ser por arriba O es que está bugueado O es que tiene que ser por arriba No queda otra No puede ser por aquí, tío Es que no es lógico, tío Se me ha bugueado entonces algo No lo entiendo No lo sé Voy a tapar ese por si... He tapado ese por si hubiera algún problema Hay algo aquí que no está cuadrando, tío Tiene pinta de que... Se me ha bugueado, tío Voy a tener que tirar a matar allí Y ya está Tiene pinta de que se me ha bugueado algo Me voy a tirar a matar allí Y ya está Vale Qué coraje, tío O es que lo mismo hay que hacerlo así En plan salto de fe No lo entiendo No tiene otra que ser En plan salto de fe, seguro Estará pensado para eso Probablemente Pero no es lógico, tío No es lógico Voy a mirarlo de nuevo Sé que es ahí abajo, tío No, no Tiene que estar Es que... O está hecho queriendo O hay algo que no cuadra Muy lógico Pero no pasa Voy a probar una cosa, tío A ver si este aquí abajo Me marcará algo No me lo va a marcar Vale Vale El salto de fe Y este Era lo que La activación rosa Seguro, tío Vale Y ahora Eso que hace Son todos espíritus Ahora en plan liberados ¿No? Vale ¿Ya puedo moverme? No Queda activado Sí, sí Queda activado Voy a dejarlo activado Vale Sí, sí Voy a dejarlo activado Vámonos A ver qué nos encontramos Por ahí Vale Aquí tenemos de nuevo Teleport Yo me he dejado Qué pesadillas Vale Aquí hay algo Vale Vale Mi dispara Vale 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 Aquí Es que no me quiero morir Tío Puede que sea por aquí Porque este Papo me puede disparar Voy a mirar Si es por aquí Tío Espero no caerme Tío Porque me puedo caer Tranquilamente Y me da A mí Que el respawn No está Muy cerca ¿Qué es esto? Vale Vale Eh, hola Ahora Esta zona No me gusta Nada No me gusta nada Uf Joder Qué tensión Tío Qué tensión Compadre Puede que allí hubiera algo Pero no me fío De caerme Tío No, ni nada Vale No sé si queda mucho Capítulo 11 Eh, nivel 11 Tiene que quedar poquito Vale Vale Eh, se cae Necesito algún libro más Que quizás Que quizás me esté dejando Alguna imagen Más por detrás Vale 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 Tiene que tener cuidado Bien Gracias por darme Ok Ok Vale Vale Ahí arriba Ahí arriba No sé yo si hay algo Tío Voy a mirar Voy a ver si puedo No puedo Pero sí Los puedo intentar matar A ver si Mucho maná Ahora sí Necesitaba Reponerme de vida Por si llegaba algún boss Dentro de poco Vale Y eso que es Gigante tío Que haya ahí una Vale Tiene que estar aquí abajo Ok Hostias Ahora ya hay que tener cuidado También con los tiempos Ahora hay que tener cuidado También con los tiempos Vale Perfecto Vamos a ver Uf Uf Vale Perfecto Ok Vale Esto a mí no me vale Absolutamente nada Yo lo único que no quiero Ahora Por Dios Es morir Vale Vale Aquí arriba no veía nada Uf Esta parte No me da Buena espina Para nada Ahora sí Bueno A ver si me refiero Que ahora está controlado Sin prisa Vamos a intentar Vale Ahí hay una imagen Que quiero cogerla Vale Puedo activar esto Montarme aquí Hay que subir para arriba Pero necesito primero La imagen Para el trofeo Vale Otro logro ¿No? ¿O no? Nos quedan dos ¿No? Ya para terminar Con todas las imágenes Posibles Vale ¿Otro capítulo? Sí Capítulo 13 Nivel 13 Capítulo 2 Nivel 13 Todos los niveles Que vayamos avanzando Bueno Son porque Los Checkpoint Vámonos 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 Tiene que quedar Un poquito Para el boss Del capítulo 2 Este ha sido Un poquito más rápido Este capítulo Ha sido un poquito Más rápido Porque ya La de las fuentes De maná Y la de matar A los enemigos Ya estaba hecho Entonces no necesitábamos Ir matando enemigos Simplemente ir avanzando Y ya está Cuidado que Cuidado que Por algún motivo Extraño Van apareciendo Y desapareciendo Efectivamente Va apareciendo Y desapareciendo Ese Ese Tufillo De veneno Un tufillo Que va apareciendo Y desapareciendo Vale Ahí abajo Hay algo He bajado Por si hubiera He bajado Por si hubiera También alguna Imagen Vale Ya os digo En el primer capítulo Probablemente Terminéis Con todo Lo referente A los A matar A X enemigos Por lo tanto Ya podemos ir Después un poquito Más rápido Evitando Enemigos What the fuck Que me va a matar Vale Amiguito del medio Otro capítulo Otro Vale Nivel 15 Tío Es que son muchos niveles Por capítulo Vale Pasamos Del tema Arriba Vale Activo eso No sé si es Yo imagino que es Obligatorio Vale Aquí hay un Tefillo También Un poco Raro ¿Muerto? No Sí Vale Sí Perfecto Y encima Picture Imagen Vale Ya tenemos Ah bueno Ya tenemos No Hemos terminado Por fin El capítulo Dos Perfecto 82% Y vamos Al capítulo Número Tres Capítulo Número Tres Cogiendo Una Imagen Más ¿Qué es Esto? Se puede Empujar Se refiere ¿No? ¿O qué? ¿Qué se sube Cogido Ahora? Ah Puedo cambiar Tengo Tres Me gusta Vale Tengo que acabar Con estas Fudil Chaval No, no Si no tengo que acabar La acabo Increíble Looteo Por aquí Ahora cuando terminemos Cuando encontremos Una imagen Más Y cuando terminemos Este capítulo Ya tendremos El platino Así que vamos A ver Nos quedará Quizá 40 minutillos Más Ya vamos A ir pasando Un poco De los enemigos Pero Vamos a ir pasando Un poco De los enemigos Pero esto Si me gustaría Matarlos Para farmear Fuertemente Habilidades Por si la Necesitáramos Vale Vamos a Piñón Más o menos No sé Para qué Sirven Esos Jarrones Tío El formateo El formateo El farmeito Guapo Vale Ya os digo Ya es Full W Todo para adelante No entiendo Por qué Tanto Farmeo Aquí Tío No entiendo Por qué Tanto Farmeo Aquí La verdad Esto Si creo Que hay que romperlo No No estoy Entendiendo Nada Vale Vale Perfecto Seguimos Abajo No hay nada Pasamos de los enemigos Ya Porque ya Esa parte Está hecha Vamos Por capítulo 3 Nivel 3 ¿Por qué Sueltas Tantas cosas Que no entiendo Nada Es como si En el bot final Hiciera falta Un viaje De cosas No lo entiendo No entiendo Por qué Hay un farmeo Aquí tan Tocho De cosas Vale Vámonos Para abajo Paso de aquí Vale Ahí te quedas Vale ¿Podrías subir Por aquí arriba? No Aquí arriba Sí Aquí arriba Sí hay que subir ¿Qué hace? ¿Qué hace esto, tío? Buah Es una granada No me deja subir ¿Qué? ¿Por qué no me deja subir? ¿Ahora? Vaya Error Me da a mí Que una de estas Se me va a clavar Absurdamente Con los hitbots Espero que no me va a tender El tirón Que si me diera Me quitará un poquito De vida Y no me reventará entero Eso no me voy a arriesgar Ahí a coger eso Vale Se queda en el último Perdaño, tío ¿Por qué? Así Vale Eso no estaba Eso no estaba WTF Bueno, tiene que ser por ahí Pero Tiene que ser por ahí Pero con cuidado De no pincharme Vale Vale No entiendo No entiendo Porque hay tanto farmeo Me huele mal Me da espinilla mala Me da mala espina Que hay tanto farmeo Te lo digo en serio No me mola nada Madre mía Es que no lo entiendo No entiendo No entiendo Por qué tanto farmeo Es horroroso Vale Se queda pillado Ahí En esa esquina Vale Vale Las escaleras se quedan pilladas Tío Nada El farmeo Venga Vámonos Espero que me quite Un poco de vida Y no me mate Entero Esto es una tontería Aquí tenemos ya Otro Y ya simplemente Terminando Efectivamente El 91% Por lo tanto Terminamos capítulo 3 Ya terminamos el juego Terminamos capítulo 3 Y nos dan El platino ¿Vale? Así que vamos a El lío Vamos a centrarnos Full Full terminar Piñón Y listo Ahí te quedas Voy a matar a este Para que me deje Pasar tranquilo Aunque me quite un poquito Ya no me importa Perfecto Vamos ya os digo Vamos Vamos ya del tirón Hacia delante Porque ya no Vigilando la vida Por supuesto Vale Hay que subir No me da a mi Que aquí arriba No hay nada Para esto No me voy No me doy yo Toda la vuelta Hombre Vale Ahora sí Podría Podría haberme Tirado Aquí había algo Que subía y bajaba ¿Verdad? ¿Lo he sueñado yo? Sí Vale Así aparece La plataforma Ahora de la derecha Vale Vale Otra vez hay que subir Para arriba ¿En qué nivel estamos? En nivel 8 Vale Bien Bien Con No sé por dónde era, tío Vale, aquí Y aquí en medio también, ¿no? Creo que sí Vale Prosigamos Un poquito de vida, me viene bien Me voy a hacer que aquí el boss venga un poquito antes En este capítulo 3 Lo bueno de estos enemigos es que me marcan por lo menos dónde debo caer Vale, esto es de maná, no me vale para nada Esto aquí Esto aquí Esto aquí Let's go Hay que luchar ahora, ¿vale? Un poquito que vamos Vale Perfecto Vale, nivel 10 Nos quedan ya poquitos niveles Vale, quita poca vida No pasa nada No pasa nada Podemos ir Podemos ir también para adelante A piñón Quita poquita vida Podemos ir Podemos ir destroyer Adelante Vale, también Vale, hemos terminado otro nivel Perfecto No me preocupa Voy a farmearlo Voy a farmearlo Vale 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 Venga, cuando vayamos llegando al 15 hay que tener cuidado Vale Un momentito que puedo morirme No quiero morirme ahora Eso, caza ahí arriba Vale Vale, no, esto es imposible Si lo hacemos con cuidado es imposible morir aquí Bueno, aquí sí No me fío, salto del tirón al último Vale Vale Voy a saltar porque Está dando para el pelo Lo ideal es ir siempre full de vida Y cuando llegamos más o menos al 40-30 Pues ahí sí Lootear un poquito de vida No vaya a ser que la caemos al final del juego Vale Ahí hemos hecho un salto que yo creo que era casi imposible Pero me vale Y ver que a tu alza Nos tiene que quedar poco ya para el final del juego Seguro Que me muero, crack No sé si esos pinchos me matarían o no, tío Vale Vale, que activarlo No, no, me piro Vale Vale, hay que farmear, eh Porque ya estamos ya casi al final Y con 48 de vida Me da a mí que no Que no voy yo muy Tranquilo Nivel 15 Tiene que quedar poco para el boss No, no, no Vale Estoy ya bien de vida Aquí está Y aquí farmeamos también un poquito de vida Venga Aquí sí tiene que ser ya el boss final Aquí está Vamos a ver que podemos tirarle Este tiene que ser Vale, se convierte en un Oh, the hell Ah, se tiene que morir Buah, he hecho bien poniéndome aquí arriba Muerto Let's go Capítulo 3 Y Dame el platino Perfecto Aquí está Pues nada, gente Espero que os haya gustado Si os haya gustado Si os haya gustado Que le deis a like Compartir con suscribir Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y bueno Esta va a ser la dinámica del canal Y es la dinámica del canal Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Gracias por ver el video